Música 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 Acá en cámara presentando nuevamente al grupo salvadoreños comprometidos Comprometidos Ya va Salvadoreños para ver todo Ese es el nombre del grupo Yo porque siempre trato de equivocarme para ver si los chicos están pendientes de la risa No bueno perfecto la risa pero no se acuerdan El nombre ya está en poco así que no pueden jugar No pero si Por eso sonríen Pero igual este acá el Hat trick de chicas muy guapas que tenemos El trio Van a adereitar al grupo y a todo el mundo Que nos va a poder observar los videos próximos verdad Para este Van a cantar una canción Yo no sé como es Cuál es el tema de la canción Música Ahí pueden observar Tachacal Y el otro Como que es Como que es uno que Como que es uno que haría en una novela Que es el Fausto Ahí tenemos el tema A ver Como que es Que hijo de mona Más viejo Que hijo de mona Más viejo Si las bichas iban a cantar No pues no se duervan No se duervan en la casaca Fuertecito La canción se llama Ya te olvide Y se lo dedicamos ¿A quien? No porque Tan bonito el paisaje Lo van a olvidar Si tiene que No porque No me ha sido nada Que tiro Música 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 Le ha tirado Indirecta Bien directa Aquí Miami Se la va a dedicar Va Ellas dicen Que no la van a dedicar A ninguno de los compañeros Porque no la van a dedicar La van a cantar Porque dicen que tiene una voz Muy sexy Y se la pueden Vergo Ese es el objetivo Ese es el objetivo Por el cual ellas han ensayado Como Un segundo la canción Dele pues dele Por favor atención compañero No voy a interrumpir Porque si no le arruinamos las voces Por favor atención ahí Ey Ficha Vueltais un poquito Para poderlas enfocar Recia A Chacal no le van a cortar La media canción La canción Porque no ganaron Y vean la cámara Vean la cámara Así yo la veo Ni Ve Ya Ya veje Vamos Uno Dos Tres Ya te olvidé Una no es que te otra bien no es que te otra bien que dijimos no a su aburra no por que como si solo que ella comio tambien y como que le he hecho y borcado no por que venga no la pez uno lo chiste ya te olvide vuelvo a hacer libre otra vez vuelvo a borrar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué vamos al trago me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste la inahumada y lo infeliz que es el ser te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé me dijiste que nunca iba a olvidarte que después te iré a olvidarte para que vean que la bicha le pone sentimientos que va a aumentar el corazón no hombre, termínala pues esta canción no dice nada no hombre, termínala porque va simón eh changelón chateuna chateuna está muy grande no, de esas no más una canción no, es que quiero que punta con segunda y todo yo segunda pero ¿cuál no te ganamos? cualquiera, cualquiera de las tres muerte en vida de las tres canciones que te voy a decir ahorita papá yo ya me estaba coqueando te vas a ver cual de las tres te echaba haga la nota no, vamos fuerte en vida fue muerto en vida déle pues, déle pues hey Juan, pero ¿voltais después? ¿cómo que me la canso? me va a llevar la tristeza no le gastan fe ¿qué va a comparar mi boca a la parte de la tuya? es que ha causado el tono alto dale pues dale, vamos a empezar a dormir me acabo de mirar me acabo de mirar me acabo de mirar dale pues uno, dos y tres me va a llevar la tristeza de tanto pensar en ti ya me duele la cabeza me acabo de mirar me acabo de mirar me acabo de mirar ¿cómo estamos ahí? borrase para cantar una de los bukis una de los bukis una de los bukis una que dice mi amor pues una de los bukis ¿cómo se llama? ¿qué dice ayer? la que te estaba diciendo ayer no se llama ¿cualquiera? ¿cualquiera vergonas juez? una de perales o una de perales o sea, San Luis o como Luis Perales se llama Luis Perales cama y mesa juez echate una ahí con Juan llorar y llorar llorar y llorar espérame a mí espérame a mí hey juez ¿te va a echar una? una canción maje hey va pues juez reposate una pues dale dale pero gritadita porque no no ¿cantaste? ¿estuve? ah sí la de sí ahorita voy a cantar ¡héjate! ¡héjate! ¡oh! jajaja como que sapo otro no ¡héjate! ¡liberen a Willy! jajaja ¡héjate! 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 este vos sos el tiburón maje jajaja jajaja ¡héjate! 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 de esas lancha con unfortunately jajaja jajajaja ¡héjate! ¡vah! ¿e yo agotar una? No ¡vah! 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 ¡Ya quero! ¡sí es! ¡está bueno! ¡jue ağpar! jajajaja jajaja Va pues, se van a quebrar otra o qué pedo? No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir Se ha acostado o encerrado No quiero estar encerrado Esperate Es que el jueves va a echar una canción ¿Cuál? No sé el jueves Decime cuál ¿Cuál va a pasar? El problema es que la canción que yo me puedo Ay tan bonito ¡Dame mira! ¡Saites dice que hay que echar una! ¡Saites se va a echar una! Va pues La canción que yo quiero cantar creo que no se la pueden todos Igual yo tampoco y trataré No puedo, anda poco afónico ¿Y qué es eso? Es una de los bookies Yo creo que no la han escuchado Hubiera mostrado un ñango para que le eche segunda Los dos contra mi se llama la canción Los dos contra mi se llama la canción Ay los dos contra mi Lo que te dañara Contra esos recuerdos Que te hacían llorar Limpié con mis labios El llanto en tu cara Viviendo contigo Del mismo penal Luché contra aquellas Miradas traidoras No se me jodan No se me jodan ¡Ey! 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 ¿Por qué te corriste pues? Vení pues ¡Ey! Si va vergón Te pones una Aquella que dice Presiento que voy a llorar Esa rola siempre Pero no me la puedo Pero no me podré olvidarme ¡Ey! Te pones esa Si le dan el inicio Si le dan el inicio Tal vez Este adiós Me mata Y por la ausencia Sé que voy A morir A sufrir Aunque no es Para siempre ¡Dururur! Mira lejos Mira Mira como quedó Isa En la careta Que guapo ha quedado Y eso no es Para tener normalidad ¿Cállese me va a cantar señor juez? ¿Y cuál pues? Esa Me queda otra No ve No me recuerdo El inicio A donde vayas A donde vayas A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano ¡Ay! No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo a ver con mi corazón Cha 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 Es muy claro que tu nada sientes por mi Yo lo entiendo está bien Pero antes quiero decir Si antes de partir Igual que el booking Quiero hacer Tarde o temprano Besar a alguien en tu mano Es un beso de peor Mirar Con tu mirado Entonaditos Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor Lo que es sentir amor ¡Claro! Quieras que dale arriba Dale, dale Dale, dale Nos vamos Están quitando la fama De los booking Ya murió el pobre Ya murió el pobre No murió el pobre No murió el pobre No murió el pobre Pues si, entonces vamos a quebrar otra Bien ¿Cuál? Vamos con el temerario ¿Tienes el temerario para despedir al? ¿Cuál? ¿Cuál? Llegando Fui a buscarte Bueno Tranjos Bueno cuando ya no te encontré que ingenuo fui pues mientras yo luchaba para darte todo burlándote tú hacías las cosas a tu modo dejando a un lado lo que un día te ofrecí y para que me queda aquí todo perdido y destrozado hoy se repite la canción de este alambrado de por confiado la paloma se le fue el otro video de las luchas el otro video este video solo fue de rolas el otro es de puras luchas de las mortales regresamos después de conversiones